Hola a todos, bienvenidos a PolitasCrab Bueno, hoy estoy aquí haciendo un vídeo pues muy especial para mí Porque en Instagram Ya somos mis politas Para los que no lo sopáis, yo soy Esther Y estoy muy contenta Ya no solo porque seamos mil, sino porque es un placer recibir cada uno de vuestros mensajes De vuestras opiniones, conoceros Es absolutamente maravilloso Nunca pensé que podría ser realmente tan bonito Entonces quería agradeceros y quería celebraros con vosotros Entonces tengo un premiecillo Por aquí Que si lo queréis Y queréis celebrarlo conmigo Podéis pasaros por Instagram Dejar un comentarito debajo de la fotillo Ay, 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 ay Y ponéis Qué bonito, yo lo quiero Y ¿Algún amigo Instagram es vuestro? También Y ya entráis en el sorteo Oye, que será el sábado que viene Porque yo lo colgué ayer Como además de esto yo quería que tuvierais algo hecho A mano Mío, porque las cosas hechas a mano son las que más se valoran Como por ejemplo, mirad Qué Oreo más bonita ¿A qué es bonita? Pues me la enviaron Sandra e Isolde Y es súper mega, mega chuli O sea, me encanta Me gusta muchísimo Entonces, mira Esto es lo que he hecho Un mini álbum peña ¿Qué os parece? Será para la persona que se lleve Eto También El chiste de todo esto Es que Esta textura Es algo que le he copiado al page Os dejaré el link abajito De un De un layout que hizo ella Utilizando esta técnica Es que me moló tanto Y dije Esto va a hacer una piña perfecto Y bueno, pues así tenemos Piña Anana Esperas Os cuento también un truquillo Que tengo yo para hacer Con troqueladoras básicas Piñitas Que voy a subir también A Instagram Un vídeo pequeñito Porque Yo he utilizado En mi vídeo Esta troqueladora Que no tiene todo el mundo Y he utilizado un stencil Que tampoco tiene todo el mundo Pero ¿Qué pasa? Que se puede hacer sin stencil Y sin esta troqueladora Con una de galleta normal ¿Vale? Entonces Pues os lo voy a enseñar A ver ¿Qué os parece? Seguro que No estoy inventando nada Pero bueno A mi se me ocurrió Y oye Pues me gusta el resultado ¿Vale? Entonces Os voy a enseñar El mini álbum En Aide Lo vemos Y nos vamos Y nos vamos a tocar Bueno Pues como veis Simplemente he reciclado Un cartoncito De estos De un paquetito Que pedí a Amazon Con alguna cosita de esgrada Como siempre Y lo he cortado por la mitad Simplemente para tener Dos trozos iguales ¿Vale? Sin más Y ahora estoy dibujando Amazada Mi super piña Bueno Ya veis que no me complico demasiado Hago un óvalo Y luego le dibujo De todos modos Si tenéis problema con eso Simplemente Pues nada Podéis sacaros una plantilla de internet Y ya está Y luego lo recorto Bueno Para hacer la segunda piñita Si que es importante Que calquéis la primera O utilicéis la misma plantilla Para que sean iguales Bueno Ya veis que ahora Marco la piña Pero solamente La parte de abajo Porque voy a forrar La parte de abajo Con un papel De un color Y las hojitas Con otro color Ahora miro bien Hacia que lado Tengo que calcar Porque quiero que Esto que estoy ahora Preparando Me quede Hacia afuera O sea Que sea en la portada Y la contraportada De fuera De mi piñalbum Y Bueno Nada Pues le pongo Le pongo pegamentito Y ahora viene Una parte un poco tediosa Pero que queda muy re Que de chachi chuli Cuando uno lo consiga Hay que simplemente cortar Trocitos chiquitillos Ya veis ahí Como voy haciendo Unas pestañitas pequeñitas Con la compañía de Goku El gato scrapero Y le voy poniendo pegamento Esto es mejor hacerlo Con pegamento Porque como veréis Son todo trocitos Muy pequeñitos Voy cortando Lo que me sobra Y voy Doblando las pestañitas Para que vayan Cogiendo la forma De la piña Bueno Casi que mejor Lo veis Que que lo explique yo ¿No? Bueno Pues ahora Ahora nos toca Borrar Las hojitas Para lo cual He escogido Un papel De una colección De Amy Tangerine Que tiene Tonos verdes Y voy a hacer Exactamente lo mismo Primero He calcado Las hojitas De la piña Les he dejado Como un par de centímetros O centímetro y medio Alrededor Pego Pego ¿Veis? Y ahora Pues empiezo A hacer pestañitas Que las voy a pegar Alrededor Me va a tocar Cortarlas mucho Y tener mucha paciencia Pero queda Muy bonito Bueno ¿Veis como lo hago? ¿Verdad? Hay que tener Mucho cuidado En todas las esquinitas Y cortar Mucho Mucho Los bordes Cuando se trata De las puntas Pero así es como queda Bueno Ahora voy a calcar Entera La piña Para forrar La contra Bueno Contraportada No La parte Dentro de la portada Y la parte Dentro de la contraportada ¿Vale? Bueno Como lo veis Recorto Y pego Esto lo hago En las dos Pero bueno No os voy a poner Todo el proceso Porque os vais a aburrir Como ostras personas Así es como queda Y ahora viene El momento 3D Del vídeo Esto es lo que Le vi a hacer A Pechevans Y me encantó Que es recortar Circulitos Y mirad Doblamos ¿Veis? Una, dos, tres Y cuatro No sé cómo explicaroslo No sé si lo veis Como lo hago Simplemente Doblo los cuatro laditos Un poco Y consigo Pues lo que es Un cuadradito ¿Vale? ¿Veis? Ahí Boco ayudándome Sin su inestimable ayuda No podríamos hacerlo Sin duda Bueno Entonces Tenemos así ¿Veis? Como queda Vale Luego Estos cuadraditos Que conseguimos Doblando Los cuatro laditos Del Del cuadrado Más o menos Iguales Hasta que se chocan Las puntitas ¿Vale? Y se conviertan En un cuadradito Los vamos a pegar En rombos Podríamos pegarlo De cualquier otra manera ¿Vale? Pero Es lo más parecido A Lo que es La textura De la piña Y es lo que Yo quiero hacer Entonces ¿Veis? Como los pego ¿Vale? Voy a pegarlos Excediendo Lo que es El perímetro De la piña ¿Vale? Y luego Recortaremos Al ras Para que nos quede Bien cubierta Ahí la tenemos Ahora que nos queda Vamos a hacer Las hojitas Con otro truquito Que es Recortamos El circulito Y veis Metemos un poquito Dentro Y volvemos a recortar Hasta conseguir Una formita de hoja Como la que veis ¿Vale? Y con la tijera Vamos a curvarlas ¿Vale? Primero Vamos a recortar Unas cuantas Grandecitas Bueno Ese Ese troquel que tengo Es de una pulgada ¿Vale? Pero Bueno Ya veis que las medidas Son Son un poco A nuestra bola Porque hemos hecho La piña A mano alzada Ya lo veis Ahora voy a hacer Con más pequeñitas Voy a hacer lo mismo Y voy a poner Una hilera De esas más pequeñitas También Delante Para eso Les voy a cortar La puntita ¿Vale? Y también Las curvaré Como estáis viendo ¿Vale? Mirad como le corto La puntita Vamos a enseñarles El panorama A la gente A ver Mirad porque no sigo grabando Esto es así Entonces a ver ¿Qué hacemos? Dime ¿Qué hacemos? ¿Eh? Es que a mí No me habían hecho El pelote En mi vida Así Yo con esto Así en brazos No puedo seguir trabajando Pues mira Él dice Vamos a poner tombo Venga Tombo Vamos a poner tombo Tombo Y entonces el tombo Vuela chicos Que lo sepáis Tiene papel decorado Goku yo quería hacer Una piña Y después de la aparición De nuestra estrella principal Seguimos con el proceso Ahora que nos queda Pues nos queda ¿Veis? Cortarles a todos La puntita Para que nos quede recta ¿Sí? Y Ahí estamos Poniéndolas en hilera ¿Veis? No es complicado Es cuestión de tener paciencia Nada más Y llega el momento De recortar Nuestros pequeñitos Elementos 3D Y darle forma A la piña Entonces Ahí Sin piedad Los vamos a ir cortando No hay problema Están pegaditos Y van a quedar Muy chulos Que ya lo vais a ver Bueno Sobra decir Que si no tenéis papel decorado De 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 los colores Que os apetece Evidentemente Que podéis Con acuarelas Con tintas Dar del tono Que os interese Y hacerlo exactamente Igual que yo ¿Vale? Yo lo que pasa Es que tenía estos papeles Que me parecieron bonitos Para ello Y así nos queda Nuestra piñita ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es recortar Las hojas Para eso Como veréis Lo que he hecho Ha sido simplemente Calcar la piñita Que tengo todavía Sin forrar Y terminar Lo que es El óvalo ¿Vale? Para que me quede Un óvalo Del mismo tamaño Y voy a ir pegando Porque me apetece Y ya está Papel decorado Con papel blanquito Ya sabéis Que si no hay blanco No es un proyecto mío Que me encanta Primero pego Y luego recorto Para que sean iguales Y esto lo voy a hacer Con cada página De mi piñabook Y así es Como nos queda ¿Veis? Y queda Blanquito Decorado Blanquito Decorado ¿Vale? Bueno Ahí lo veis Bueno ¿Veis que estoy Ordenando las hojas Como me interesa? Y vamos a pasar A ponerle Un bolsillito De papel decorado A cada lado blanco De Nuestro Nuestras hojas Con forma de óvalo ¿Veis como las calco ahí? ¿Sí? Y ahora con una regla Lo pongo derechito Y recorto Y luego Simplemente Yo tengo Esa troqueladora Pero con cualquier Troqueladora de círculo Podéis hacerlo O no Hacéis la mosquita Y con un hilito De pegamento Creamos el bolsillo Bueno Y cuando tenemos Todos Cogemos las tintas Distres Y vamos buscando Los tonos que más nos interesan ¿Vale? Voy a distresar Los bordes De cada Paginita Bueno Y así es Como nos queda La piñita De momento ¿Veis? Bueno Ahora voy a hacer Simplemente Unos agujeritos Para Ponerle una Una arandelita Al Al piñabuco Y encuadernarlo así ¿Vale? Lo que hago es Ya veis Un agujerito En la Portada Y luego lo voy calcando En todas las páginas Para que me coincidan Todas ¿Vale? Voy a poner Eyelettes En la Portada Y en la Contraportada Pero para las Paginitas Lo que voy a Utilizar Es esta Troqueladora Que veis Y voy a Hacer Los Los Protectores Estos Mismos Protectores Los podéis Hacer Con una Troqueladora De círculo Más Grande Y una Más Pequeña O simplemente Lo que Utilicéis Para Agujerearlos ¿Vale? Os van a Quedar Bueno Ya veis ahí Que he empezado A decorar Lo que he hecho Ha sido Estampar Unos sellitos De piñas Como no Otros sellitos De frases Y luego Hay una cosa Que he hecho Que es una Tonterida Pero Realmente Yo creo Que ha quedado Bonito Que es Simplemente Coger Un Micron Y poner Ciertas Cosas Como Septiembre Smile Mail Mail Hoy Es El Día Con Un poquito De lettering Y una letra Así un poco Chuli Y Los he recortado Somos Una piña Personas Guapas Porque sois Muy guapos Cosas Bonitas ¿Vale? Y bueno Pues los voy a Meter ahí A modo De decoración Y luego Voy a Hacer Como No Un falso Cosido Porque Si no No es Un proyecto Mío Tiene Que haber Alguno En algún Sitio Y con Esta Paginita Ya Hemos Terminado Ahora Es cuando Voy a Hacer Las piñitas De las Que os Hablado Al Principio Bueno Eso es Un Esténcil Que En Principio Bueno Pues Es para Hacer Escamas O Olas Pero Bueno A mi Me Venía Bien Para Hacer Las Piñitas ¿Vale? Entonces He Cogido Ya Sabéis Que Mis Colores Favoritos Son El Coral O Rosita El Mint Y El Amarillo Entonces Lo Que He 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 Amarillo Y El Coral Para Hacer Las Piñitas Y Luego Con Un Papel Color Mint Verdecito Claro Voy A Hacer Las Hojitas Ya Veis Como Troqué Ahí Esa Formita Que Tengo Que Podía Ser Un Escalo Tranquilamente Y Para Hacer Las El Entramadito Que Hemos He He o con el stencil, se puede hacer tranquilamente también, utilizando un troquelado de galleta o una tijera de bordes ¿vale? bueno, ya veis como quedan las pinitas, ese es el papel que he utilizado, que es un papel decorado que podría haber sido también una cartulina y así es como quedan no sé, a mi me gusta es una tontería, pero yo creo que como decoraciones tan bonitas y son fresquitas pues ahí van, al siguiente bolsillito, y de paso voy a aprovechar una de ellas para decorar bueno, como podéis ver lo que he hecho ha sido para la siguiente página voy a hacerlo un borde, pero lo que he hecho ha sido recortar unas tarjetitas, decorar con una de ellas, ¿vale? y meterlas dentro la colección, no sé si puede estar descatalogada, pero ya os lo buscaré para dejarosla en la cajita de información ¿vale? le ponemos un enamel y ¡yop! ya tenemos otra página aquí he recortado de unas páginas decoradas he recortado un montón de gafitas de cámaras de cassettes de palabritas porque yo creo que vienen súper guay chachipiruli para decorar y con ese washi tape de Lora y Lora que nos regaló con el pedido y que es súper chulo voy a ir decorando ya veis, mirad estoy decorando con los mismos con las mismas decoraciones chiquititas que he puesto de regalito y veis que queda chulísimo, ¿no? bueno, ahí veis eso lo he recortado una tarjetita estoy utilizando aunque no se ve bien estoy utilizando mucho foam adhesivo porque me gusta ojo a mí o cartoncito o lo que tengáis porque me apetece que tenga volumen ahí veis que he puesto una camarita y aquí tenemos la piñita le he puesto entre la parte de abajo y la parte de arriba de las hojitas unos madroñitos chiquitillos bueno, ahí veis que hay maderitas todavía falta alguna cosita ¿vale? bueno, veis tarjetitas y lo mismo tarjetitas y decoración ¿cómo lo hago? pues cojo una tarjeta para que veáis que si no tenemos diecats con una colección tenemos mil recursos con el mismo papelito de la tarjeta algunos banners y con un poquito de foam resalto el hello que queda chulísimo ahí y si nos faltan más decoraciones ¿qué podemos hacer? pues mismamente unos corazoncitos y recortarlos con el mismo papel decorado si resaltamos uno con un poquito de relieve pues aún nos queda más bonito bueno, ahí veis que estoy haciendo un poquito de borde ¿vale? me encantan estos bordes y aquí me veis que estoy midiendo porque voy a hacer un sobrecito ¿vale? yo voy a utilizar esa maquinita para hacerlos pero ya sabéis que podéis hacerlo sin la maquinita si alguien necesita saber cómo que me lo diga y os subiré un videito ¿vale? y nada voy a decorar el sobrecito y voy a poner cartita que es lo que le escribiré a la personita que se lleve el premio y bueno ya lo tenemos si os ha gustado mi álbum piña me alegro un mogollorronero y soy súper chindiflauticamente feliz punto uno punto dos ¿para qué os voy a contar lo que siempre os contamos todo el mundo? que le deis al campanó lo que si por lo que sea youtube no os avisa igual os perdéis los vídeos y bueno ya lo sabéis todo esto ¿vale? solo quiero daros las gracias que espero sobre todo que os sirva la idea que ya veis que es súper facilito os mando muchos besitos los besitos cuando ya se mueven con gusto mira mira hacen así aquí 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 a ver pachuchichas a ver pachuchichas muy bien las pachuchichas mi vida ¡Suscríbete!